Lo que te hace competitivo es el conocimiento, dedicación, pasión y experiencia. La experiencia y conocimiento es importante donde lo obtienes, esto no siempre es accesible. ¿Por qué no crean juntos los que inician profesionalmente con gente experimentada y en tu propio idioma? Con un estilo propio, que es el inicio de algo para cada uno de nosotros. Por eso lanzamos Bootcamp, un proyecto profesional real con esos retos y esas satisfacciones. ¡Suscríbete al canal!